En un escenario grande y contra un rival gigante, Takekubo ha dicho, aquí estoy yo, soy uno de los mejores jugadores, el mejor jugador de la liga en el mes pasado, y es que el nivel lo ha hecho todo, o sea, recorte, jugar, venir, asociarse, paredes, unos para unos, en una baldosa dejando sentados a sus rivales, y el bueno Takekubo pues que nos deja con la boca abierta y esperemos, como todos pedís, que la suga la cláusula, que bueno, está ahí la cosa, pues... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y Kompenvera al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mita y un poco más alto en el águer de評価. Estas en cuenta de que antes de 5, target guardia 4, Woodwork o 1, y ater y ater y a un bloqueado. Key pass que 1, y a pas de pas de acción en 26, y a 22, y a 85% de pas de acción. Long pass 2, y a 3, y a 2, y a 67% de acción. Centering en cuenta de 7, y a 1, y a 14, y a 1. Pero la jeraría en la jeraría de la jeraría, Larriga es el año 11 de diciembre de 2021 y elừng en las mejores fórmulas de Barcelona. Y también en el día de la bíblica el año 2015 y el partido de la fórmula de la fórmula. Aquí vemos la Champions League en el順位. Todas la Real y el otro se está dando las mejores fórmulas de él. Hoy vien. Mi nuevo video de la próxima semana. En un vídeo más de nuevo en las próximas. Lo que se ha aplicado en el canal, para que se puede ver el video de la página web.